Los queremos invitar al remate número 18 de la cabaña San Patricio de Bustingorri Hermanos, acá con Juan en representación de CBM Consignatarios. Va a ser en la Sociedad Rural el día 21 de septiembre. Bueno, van a haber 58 toros de la cabaña, va a haber 300 vientres que van a ser entre 100 vaquillones para adición otoño y alrededor de 200 vaquillonas para entorar. Todas de productores amigos, clientes de la cabaña. Bueno, las condiciones del remate, Juan. Las condiciones del remate son, por los toros hay 60 días libres, si el pago es un pago rápido de contado hay un 15%, por los vientres hay 30 y 60 días y vamos a usar las tarjetas de Vapro y Banco Galicia. Las condiciones de las tarjetas las vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo por todo lo que está pasando.